Estas estaciones de servicio cumplieron con todas las verificaciones de calidad, cantidad, precio y seguridad realizadas por la Arecep y por eso reciben el sello regulatorio de calidad por su buen desempeño en favor de los usuarios. En la región Brunca se otorgaron 33 sellos, 10 en Pérez Ledón, en los distritos de San Isidro del General, Daniel Flores, Pejiballe y Cajón, Osa 8, Golfito 4, Cotobrus, Corredores y Buenos Aires, 3 sellos cada uno y Puerto Jiménez se entregaron 2. El sello regulatorio de calidad es un reconocimiento público que hace la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos a los prestadores por su buen desempeño regulatorio. Este reconocimiento lo otorga la Arecep de forma anual, luego de la evaluación de calidad y cantidad que se realiza a todas las estaciones activas. Las estaciones de servicio son las principales distribuidoras de las gasolinas y el diésel y representan el 75% de la venta de combustibles. En el año 2023, la Autoridad Reguladora visitó el 100% de las estaciones activas en el país para realizar verificaciones de calidad, cantidad, precio y seguridad. En esta oportunidad, 366 estaciones van a ser reconocidas con el sello regulatorio de calidad del año 2023, lo que representa un 88.4% del total de estaciones activas en el país. La Arecep tiene un programa de evaluación de calidad de los hidrocarburos para constatar que las empresas vendan el producto acorde con las normas técnicas nacionales e internacionales, las condiciones de seguridad y precio. El sello regulatorio de calidad se otorgó por primera vez allá en 2020, donde en ese momento solo 157 estaciones de servicio lo recibieron, mientras que en 2023 a nivel nacional son 366 sellos entregados de las 414 estaciones activas.